Sin fronteras con Reina Luna. Estas imágenes muestran como una familia mexicana compuesta por la madre, el padre y un hijo son salvados por agentes de la patrulla fronteriza en El Paso, Texas. Esto ocurre justo cuando caen en un canal de riego al cruzar ilegalmente la frontera desde México. Vea como los agentes se abocan a salvar a la familia y lo logran. Por fortuna los tres están en buena condición médica. Dos mexicanos y una norteamericana fueron detenidos por agentes federales cuando, en tres eventos diferentes, intentaron cruzar el puente internacional Hidalgo-Reinosa con cuantiosas cargas de droga que totalizan casi los 6 millones de dólares. Aduanas y Protección Fronteriza informó que no había relación entre los traficantes que tenían consigo anfetamina y cocaína. Más de 105 mil casos de miedo creíbles fueron procesados por las autoridades estadounidenses para analizar la cuestión de asilo en el año fiscal 2019. 5 mil más que los analizados en 2018, dijo la Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos este miércoles. Agregó que se procesaron solicitudes de asilo de Honduras, Cuba, Guatemala, El Salvador y la India. La ciudad de Houston y su aeropuerto han unido esfuerzos con el Departamento de Seguridad Nacional para combatir el tráfico de personas en todas sus modalidades a través de la iniciativa Blue Lighting. Los empleados han sido entrenados para identificar formas de tráfico sexual y laboral. Los sospechosos serán denunciados siguiendo un protocolo y un número de teléfono que está en pantalla. Buscamos al mexicano Manuel Botello Madrigal desaparecido en Nuevo Laredo, Tamaulipas en 2012. Si usted sabe de él, informe a Sin Fronteras. En el clima estamos afectados por un ligero frente frío. Temperatura máxima para Brownsville este jueves 79 grados Fahrenheit con una mínima de 67 grados. En McAllen llegaría a los 82, por la noche los 64, mientras que en Río Grande City baja a 66 Fahrenheit, sube a 81 por el día, cruzando a Tamaulipas. Temperatura máxima de 27 grados centígrados. En Camargo con una mínima de 19, máxima de 28 para Reynosa con una baja de 18. Y en Matamoros sube a 26 grados centígrados con una mínima de 19. Un día relativamente fresco. Disfrútalo. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Tamaulipas.